El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, confirmó durante una visita a la planta potabilizadora de agua perteneciente a la empresa SAL, ubicada en el sector de Caipulli, en Ovejería, que el vertimiento de hidrocarburos se originó por una falla humana a la tarde-noche del día miércoles 10 de julio. El personero llegó hasta la planta en compañía del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, autoridad de regionales y ejecutivo de la empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos. Ahí explicó cómo ocurrieron los hechos que ocasionaron la emergencia. El error fue en una maniobra, que es una maniobra diaria, que realiza un operador para trasvasijar desde un estanque de petróleo más grande, de 2.000 litros, hacia un estanque de petróleo más pequeño, de 800 litros, que abastece un equipo generador. Y en esa maniobra se quedó lamentablemente abierta una válvula, por lo tanto todo el estanque de 2.000 litros se vació hacia este otro generador con un estanque de 800 litros. Se rebalsó el estanque de 800 litros y por eso se habla de unos 1.000 litros aproximadamente, que está en investigación el número exacto, pero unos 1.000 litros se rebalsaron y eso cayó al sistema de producción de la planta de tratamiento, que es un pozo de succión, una centina. Una centina. Una centina. Pero, ¿está definido si cayó directo a la centina o cayó al río? Eso está en investigación porque hay que ver cuáles fueron los cursos del flujo, eso no está 100% claro, está en investigación, pero sí se sabe que cayó, la gran mayoría del derrame cayó efectivamente al pozo de aspiración, a la centina. De acuerdo a la normativa vigente, el superintendente de servicios sanitarios señaló que el máximo de sanciones a la que se expone la empresa sanitaria es de 600 millones de pesos, por el grave incidente que dejó sin agua potable a cerca de 200.000 habitantes por 7 días, y lo que provocó el malestar generalizado de los habitantes y autoridades. Sí, efectivamente, nuestra normativa tiene distintos rangos, como lo hemos comentado anteriormente, y una de las causales establece hasta ese monto que usted señala, 600 millones, pero es materia de la investigación, finalmente, cuáles van a ser las sanciones, si hay una o más sanciones también podría ser, digamos, pero eso está en investigación. ¿Legalmente cuántos días son de compensación de agua sin cobrar por día cortado? No, nosotros explicábamos hoy día en la mañana que nuestra legislación sanitaria no nos permite compensar a los clientes. Eso es así y por eso el CERNAC el día de ayer ha hecho todas sus gestiones para buscar esa compensación. Nosotros, nuestra normativa como superintendencia de servicios sanitarios, tenemos que sancionar, y esa sanción es a la empresa. O sea, ese dinero llega al erario público nada más. Las sanciones, efectivamente, como usted dice. Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales, vecinales y personas en forma individual están preparando acciones legales contra la empresa ESAL para que responda por los graves perjuicios económicos que generó el extenso corte del suministro de agua potable.